¿Qué es la catecolaminas? Y todo esto aumenta el flujo de sangre que le llega al cerebro. Entonces, este anestésico no lo vamos a utilizar en pacientes que acaban de tener un traumatismo craneoencefálico, porque lo último que queremos hacer es aumentarles la presión intracranial en donde podrán tener un edema cerebral. También tiene efecto de broncodilatación. También, ketamina es un análogo de la fenicilina, de hecho es un derivado de la fenicilina, y que es la fenicilina un antagonista de los receptores N, metil, D, aspartato. Entonces, como es parecida a la fenicilina, los pacientes pueden abusar de ketamina. Generalmente, ketamina la vamos a utilizar para procedimientos así como muy fuertes para los pacientes, por ejemplo, en los niños, si no estamos poniendo este despierto, o algo así, por ejemplo, en quemaduras, y podríamos utilizar ketamina. La otra es, los efectos de broncodilatación de ketamina son alucinaciones y sueños vividos. También puede producir inmovilidad, sedación, etcétera, pero lo importante son las alucinaciones y los sueños vividos. Entonces, el paciente puede, después del procedimiento, empezar a tener alucinaciones, y las alucinaciones puede por el anestésico que utilizamos. Y la otra es, en ketamina produce lo que se llama disociación, anestésica disociativa. Esto es, el paciente sí siente el dolor, pero el cerebro no responde. No es como otros anestésicos, como los opioides, donde no se siente el dolor. Aquí sí siente el dolor, pero el cerebro no responde. Ahora, aparte, también ketamina tiene un poco de efecto analgésico. En ketamina le vamos a utilizar en procedimientos también que tengan choque o hipotensión por el efecto de ese estipatomimético en donde libera las ketopelaminas. Gracias. 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 Gracias.